Hablando de Bad Bunny, que yo creo que han pasado varias semanas y leemos como que no le hemos hablado del tema. Y ya tú sabes por dónde yo vengo. Cabrón, el contrato de 90 y 10 está bien. Y je puta, papi, ningún artista, por Dios, que normalmente me dicen que al revés, cabrón. No tan solo eso, cabrón, que este cabrón cuando hizo el último tour del mundo, hizo un ticket de 116 millones. Que fue, papi, un concierto hot. Pero con The World's Hottest Tour, papi, 200 millones. Papi, estás rompiendo esquema. Por aquí, estamos hablando de que por concierto tú estás haciendo de 12 a 15 millones. Cabrón. Papi, yo con 5%, dame 2%, cabrón, que se joda. Yo como ahí también, cabrón. Cantando canciones en español. Cantando canciones en español, baby. Con temas de Puerto Rico. Papi, ni Beyoncé, ni cabrón. Ni Drake, ni Travis Scott, ni el mismo Kanye, nadie. Porque ellos hacen básicamente en los harinas. Normal. Sí, claro.